Dios está aquí Está desierto como el aire que respiró Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes probar en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Es tan cierto como que le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir hoy dentro de tu corazón Lo puedes probar en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes probar en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Lo puedes sentir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón Lo puedes probar en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Jesús está aquí 快ando En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre esté Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre esté Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Mis labios te alabarán, así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré En esta reunión, Cristo está Él lo ha prometido, Él lo ha prometido estar Si Él está, nombre dos o tres En mi nombre Esteban, allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar 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 Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé que le verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder ¡Me guarda con poder! ¡Me guarda con poder! ¡Me guarda con poder! ¡Cristo está junto a mí y me guarda con poder! ¡Cristo me guarda con poder! ¡Cristo está junto a mí y me guarda con poder! Quédate Señor Por aquí, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar mi débil corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor aquí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar mi débil corazón Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar mi débil corazón Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar mi débil corazón Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el Salvador A Cristo el Salvador A Cristo el Salvador A Cristo el Salvador Yo tengo una corona allá en el cielo Que Cristo, que Cristo ha preparado para mí Oí una voz del cielo que decía Hijo mío, no te tardes en venir Mas yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate hijo mío Tus pecados con mi sangre yo lavé Y me dijo, levántate hijo mío Tus pecados con mi sangre yo lavé Yo tengo una corona allá en el cielo Y Cristo ha preparado para mí Oí una voz del cielo Oí una voz del cielo que decía Y me dijo, levántate hijo mío Tus pecados con mi sangre yo lavé Y me dijo, levántate hijo mío Tus pecados con mi sangre yo lavé Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él salva, Él sana Poderoso es nuestro Dios Bautiza y viene Poderoso es nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él salva, Él sana Poderoso es nuestro Dios Bautiza y viene Poderoso es nuestro Dios 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 Tienen boca, no pueden hablar Tienen oídos, no pueden oír Tienen manos, no pueden palpar Tienen pies, no pueden andar Aleluya, aleluya, aleluya Jehová es mi rey, Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen boca, no pueden hablar Tienen oídos, no pueden oír Tienen manos, no pueden palpar Tienen pies, no pueden andar Aleluya, aleluya, aleluya Jehová es mi rey, Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Los ídolos no tienen 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 poder Tienen boca, no pueden hablar Tienen oídos, no pueden oír Tienen manos, no pueden palpar Tienen pies, no pueden andar Aleluya, aleluya, aleluya Jehová es mi rey, Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Prepárate para que sientas 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 Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Yo le alabo, de corazón, yo le alabo, de corazón. Yo le alabo, de corazón, yo le alabo, de corazón, yo le alabo, de corazón. Yo le alabo, de corazón, yo le alabo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Viva que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder ¡Suscríbete al canal! Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí Con Cristo Con Cristo mío En cada corazón Quédate Señor 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 ¡Gracias! 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 Y me dijo, levántate hijo mío, tus pecados con mi sangre yo lavé Y me dijo, levántate hijo mío, tus pecados con mi sangre yo lavé ¡Gracias! 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 PODEROSO ES NESTRO DIOS PODEROSO ES NESTRO DIOS Poderoso es nuestro 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 Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aleluya. Gracias por ver el video. Aleluya, aleluya, aleluya. Poder. 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 Yo le lago con mi voz Yo le lago con mi voz Yo le lago con mi voz Yo le lago con las manos Yo le lago con los pies Yo le lago con el alma Mamá Yo le lago con mi voz Yo le lago con mi voz Yo le lago con las manos Yo le lago con los pies Yo le lago con el alma Mamá Prepárate 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 Déjalo 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 Prepárate 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 Déjalo 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 Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Yo le alabo de 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 corazón